El FBI ha identificado amenazas creíbles y llamados a movilizaciones armadas contra los Capitolios de los 50 estados del país entre el 16 y 20 de enero. Uno se preocupa, la federal, aunque dijo que no hay alguna amenaza directamente a nuestro Capitolio aquí en New Jersey, pero todavía están tomando todas las precauciones que tienen que tomar. Cancelando las operaciones en el Capitolio en Trenton hasta después de la inauguración, explicó a la voz de América Angélica Jiménez, legisladora estatal demócrata de Nueva Jersey. En Madison, Wisconsin, paneles de madera ya fueron instalados en las ventanas, mientras en Olimpia, en el estado de Washington, se refuerza la seguridad, según el sargento de la patrulla estatal Darren Wright. La patrulla del estado de Washington tiene la tarea de proveer seguridad y garantizar que la legislatura pueda llevar a cabo sus labores de manera segura. Y ha habido alguna información de que la gente iba a intentar impedirlo. Por lo tanto, se han incorporado las medidas de seguridad y los recursos para garantizar que eso no suceda. A estas preocupaciones se suma la renuncia del secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, a quien la alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, le envió una carta pidiendo que se extendiera el periodo especial de eventos de seguridad nacional hasta el 24 de enero, así como el cierre de acceso al monumento de Washington, que solo ha sido temporal. Estamos enfocados en prepararnos para la próxima inauguración presidencial. Nuestra meta en este momento es alentar a los estadounidenses a participar virtualmente y proteger al Distrito de Colombia para que no se repita la violenta insurrección experimentada en el Capitolio y sus terrenos el 6 de enero. Departamentos de policía a lo largo del país han anunciado un incremento en sus medidas de seguridad. Unidades contra terrorismo monitorean los mensajes en redes sociales donde han circulado invitaciones a marchas armadas. Y aquí en la capital del país, la líder local urgió a las autoridades federales a no aprobar y cancelar los permisos de manifestaciones hasta después de la toma de posesión de Joe Biden, para la que se activarán desde este fin de semana hasta 15.000 miembros de la Guardia Nacional. Celia Mendoza, Voz de América, Washington.